A ver, 11 alumnas de una misma clase despiertan alrededor de una mesa en un misterioso lugar y sin poder liberarse de sus asientos tratan de pensar en por qué han sido encerradas y cómo pueden escapar así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Remind Capítulo 1 La serie comienza con 11 alumnas de una clase de secundaria quienes despiertan sentadas alrededor de una mesa un día antes de su graduación sin saber cómo llegaron ahí y vemos que sus nombres son Mirei, Memi, Sarina, Mao, Mei, Ayaka, Mana, Shijo, Yuka, Kumi y Kyoko Las chicas ven a su alrededor y se dan cuenta de que hay varios relojes pero que todos tienen puesto mal la hora y en este momento varios ratones invaden la mesa por lo que todas tratan de huir pero se dan cuenta de que tienen los pies atrapados en el suelo intentan encontrar la llave o romper el candado que les impide sacar los pies del suelo pero no lo logran y en este momento notan que están sentadas en determinado lugar como ya se habían sentado en otra ocasión también notan que hay una silla vacía por lo que se preguntan quién es la que falta ya que en su clase además de ellas hay otras 9 alumnas de repente Mao les muestra una foto que encontró en su celular en donde se ven todas, incluso la faltante sentadas en los mismos lugares que ahora y justo después las luces se apagan y cuando vuelven a encenderse vemos que Mao desapareció y solo dejó su celular con la foto Capítulo 2 Revisan el candado de la que desapareció y se dan cuenta de que nunca se abrió así que Mirei toma el celular con la foto y al verla parece comprender algo por lo que comienza a pensar detenidamente por su parte, Kyoko les grita que buscan alguna llave sobre la mesa por lo que todas buscan y terminan encontrando una llave grande y varias pequeñas así que Kyoko trata de abrir con esta su candado pero nota que no funcionan en este momento Mirei le señala un libro que está a lo lejos el cual se llama Supongo que todo nos recuerda a algo y deduce que el objetivo es recordar a la alumna faltante quien según la foto se trata de una chica llamada Mijo rápidamente May les advierte que Mao desapareció por haber recordado algo en su caso la foto pero aún así Mirei comienza a hablar sobre la chica faltante quien al parecer era muy alegre hasta que un día sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas lo que ocasionó que pronto dejara la escuela y no se supo más de ella Mirei también les recuerda que todas las presentes fueron las que molestaban a dicha chica por lo que todas creen que esto es su castigo excepto May quien cree que solo es una broma en este momento suena un reloj lo que indica que quizá otra desaparecerá así que May comienza a suplicar y justo antes de desaparecer como Mao menciona que todo esto es culpa de Sarina capítulo 3 de repente caen ranas del techo y en ese momento recuerdan que Mao le puso ratones en la mochila a la chica discapacitada para asustarla por lo que deducen que ella les está enviando señales y que quieren descubrir quien causó su accidente todas culpan a Sarina ya que May la acusó antes y de repente vuelve a sonar un reloj así que Sarina confiesa que ella asustó a la chica discapacitada con una rana y que en consecuencia cayó de las escaleras pero que cree que se lanzó intencionalmente y en ese momento desaparece como las chicas anteriores pasan unos minutos y comienza a caer aceite del techo a lo que Ayaka propone crear con ello un incendio para que vengan los bomberos pero vemos que la mayoría se niega por lo que comienzan a discutir de repente Shijo quien es una chica que no puede hablar les comunica mediante un texto que cree que la chica discapacitada no es la causante de eso pues menciona que el aceite le recuerda a un accidente que hubo en la escuela y en ese momento a todas les llega una notificación de una cuenta de Twitter a pesar de no tener señal capítulo 4 vemos que en el pasado la chica discapacitada creó esta cuenta de Twitter la cual compartió con todas las chicas que hemos visto con el fin de hacer acciones de justicia y publicar las pruebas de ello en dicho perfil volvemos con las alumnas en la mesa quienes se dan cuenta de que hay 12 relojes en total y que cada vez que uno llega a las 12 alguien desaparece y al darte cuenta de que pronto uno llegara a esta hora una de ellas confiesa algo que publicó en la cuenta lo que ocasiona que esta vez nadie desaparezca justo después entra un hombre con la cara cubierta y que no camina muy bien quien les limpia la mesa y les pone una taza para luego sentarse y señalarles que deben confesar sus crímenes que publicaron vemos que nadie parece querer hablar y por el contrario Yuka rompe una taza y con esta amenaza al hombre quien rápidamente logra liberarse y después hace sonar una campana que ocasiona que la chica desaparezca como las otras capítulo 5 el hombre procede a servirles Coca-Cola en las tazas y les pone también un extraño polvo por lo que pronto Mana deduce que es un somnífero y que es una referencia a que alguien publicó en la cuenta haber dormido a unos chicos que se aprovechaban de las alumnas vemos que Mana y Memmi confiesan haber hecho eso pero porque seguían órdenes de la chica discapacitada a lo que el hombre recoge las tazas y se va para luego volver minutos después esta vez con un bate de béisbol rápidamente Kyoko dice que quizá el bate es una referencia a un maestro que golpeó a unos alumnos así que pronto todas dicen odiarlo con el fin de salvarse pero en este momento el hombre descubre su rostro y vemos que es dicho maestro capítulo 6 el maestro las acusa de haberle arruinado la vida pues al parecer una de ellas publicó una mentira sobre que era un pervertido y que acusaba a las alumnas y además menciona que se enfrentó a los alumnos con el bate ya que estos eran los que ellas durmieron y quienes querían venganza por lo que él quiso protegerlas también les muestra otros casos en los que ellas intentaron hacer justicia pero que los que terminaron dañados fueron otros inocentes así que todas se disculpan diciendo que solo seguían órdenes entonces vemos que el maestro se acerca a Mimi para golpearla como venganza pero se termina arrepintiendo y solo le dice que deben recordar para escapar para luego desaparecer luego de un apagón de luces al igual que las otras chicas capítulo 7 nos cuentan que la chica discapacitada tenía un novio quien siempre le decía que tenía que mostrarse feliz por lo que ella solo actuaba pues en realidad era una persona seria y que tenía mucha sed de justicia para el mundo volvemos con las chicas en la mesa quienes recuerdan que fueron con la chica discapacitada a una isla para animarla ya que esta estaba muy triste porque falleció una vieja amiga suya quien parece que fue la que creó junto con ella la cuenta de twitter recuerdan también que en dicha reunión el novio le propuso matrimonio a la chica discapacitada quien aceptó pero luego esta empezó a acusarlo de tener una amante y al ver varios videos de ese día todas notan que mana se comportaba extraño entonces mana confiesa que a ella le gustaba el novio de la chica discapacitada y que lo seguía a todas partes por lo que se peleó con ella y justo antes de desaparecer como las otras menciona que Shijo oculta algo capítulo 8 las chicas se enfrentan a Shijo y descubren que realmente si puede hablar así que esta confiesa que salió con el novio de la chica discapacitada después de que estos habían terminado y también menciona que la chica discapacitada se desvivió a sí misma pues se lo contó en un mensaje antes de hacerlo se apagan las luces así que prenden unas velas y Shijo menciona que dejó a dicho novio al poco tiempo debido a que descubrió que este quien es doctor eliminó a un paciente por equivocación cuando hubo un apagón similar en el hospital las chicas comparan las fechas de lo sucedido y descubren que el paciente que eliminó dicho novio era la vieja amiga de la chica discapacitada por lo que es probable que al enterarse de que este fue el culpable fue por eso que se desvivió a sí misma notan además que a partir del fallecimiento de la vieja amiga la cuenta de twitter cambió para mal siendo que al principio si era para hacer justicia y después Shijo desaparece tras haber un apagón capítulo 9 hablan sobre que quizá el responsable de todo es el padre de la chica discapacitada quien recuerdan que era un hombre poderoso hasta que un día perdió todo por unas acusaciones y que es por eso que ya nadie respetaba a la hija y en cambio la molestaban Kyoko menciona que ella y Ayaka estafaban a hombres pervertidos por dinero y Ayaka cuenta que un día se topó con un hombre que por el contrario quiso ayudarla y en ese momento la cuenta de twitter publica una noticia de hace tiempo en dicha noticia se acusa al papá de la chica discapacitada de seducir a una joven quien en la foto vemos que es Ayaka por lo que el hombre que comentó antes era el papá de la chica discapacitada pero al parecer todo se malinterpretó y fue por esto que dicho hombre perdió todo entonces Mirei acusa a Ayaka y a Kyoko de haber hecho eso a propósito pues afirma que ambas están saliendo y que la chica discapacitada la descubrió por lo que es probable que las están chantajeando y estas decidieron vengarse Kyoko niega todo pero en cambio Ayaka confirma su relación pero dice que lo de la noticia no lo hizo a propósito para luego decirle a Kyoko que seguía estafando para ahorrar con el fin de irse a vivir juntas y justo después esta desaparece como las anteriores capítulo 10 Memi culpa a Mirei por sugerir que recordaran ya que debido a esto varias han desaparecido y pronto Kyoko también la culpa y dice que ya nada tiene sentido sin Ayaka para posteriormente desaparecer igual que esta entonces Memi afirma que el responsable de todo es una de ellas y que posiblemente es Mirei ya que ha estado presionando a todas para que confiesen así que le exige que ahora confiese algo a ella Mirei niega ser la responsable y confiesa que lo único que hizo fue no defender a la chica discapacitada del maltrato de las demás en este momento Memi pide ser desaparecida porque ya no aguanta y para ello confiesa que ella fue la primera en molestar a la chica discapacitada debido a que la trataba como esclava cuando aún tenía poder y justo después desaparece como había pedido capítulo 11 Mirei se siente culpable por las chicas que desaparecieron pero pronto Kumi la única que quede igual que ella la tranquiliza y ambas notan que hay varias pinturas en donde se ven a dos hermanas ambas recuerdan que había rumores de que el papá de la chica discapacitada tenía hijos ilegítimos así que piensan que quizás el responsable de todo sea una hija ilegítima quien posiblemente iba a la misma clase y vio como maltrataban a su hermana Mirei dice que quizás por eso decidió cobrar venganza y justo cuando dice que deben recordar algo importante las luces se apagan y al encenderse vemos que Mirei desapareció como las demás entonces Kumi se queda sola hasta que de repente entra Yuka la chica que desapareció al tratar de amenazar al maestro con una taza quien parece ser la hija ilegítima y quien organizó todo eso Capítulo 12 Yuka le reclama a Kumi por no haber defendido a su hermana ya que esta y Kumi eran amigas desde hace 12 años y aún así si bien Kumi no la maltrató tampoco la defendió cuando empezaron a acosarla Yuka dice que ella no supo que eran hermanas hasta que después de que su hermana se desvivió a sí misma y a partir de ese entonces decidió vengarla y para ello le pidió dinero al papá para poder organizar todo eso después Yuka culpa a Kumi de ser la mayor responsable de lo que le ocurrió a su hermana pero en ese momento Kumi le responde que en realidad es Yuka la que inició todo pues al parecer esta hizo una acción que hizo que todos le perdieran el respeto a la hermana Yuka reconoce su error y dice que se quedará ahí con Kumi y las demás chicas quienes aparentemente aún están vivas pero encerradas después de que desaparecieron hasta que llegue su final en ese momento comienza a meterse agua por una ventana por lo que deducimos que todo ese lugar está bajo el agua y su finalidad es hacer que todas se ahoguen en un determinado momento Kumi y Yuka esperan su final hasta que de repente reciben un mensaje que parece indicar que la chica discapacitada está viva por lo que ambas se alegran y pronto Yuka se da cuenta que toda esta venganza no tiene sentido pero vemos que ya es demasiado tarde ya que la estructura termina por colapsar con ellas dentro fin si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series de suspenso que estés bien hasta luego y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete